día uno de curación ya ha pasado 24 horas del lettering y vamos a curarlo vamos a buscar la forma de no hacerlo sufrir tanto que creo que va a estar difícil pero bueno la mejor forma es esta así todo esto es plasma y la tinta que ven aquí es la que queda en la epidermis que se va siempre nosotros colocamos la tinta en la dermis para que se entienda bien de masajes y comienza la magia miren como queda eso como que no pasó nada jale esa tira ahí asistente colocase normal no 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 están pasando ahí normal y colocamos de normal y y y y y y y y y eso es todo sígueme para más videos como este si quiero ¿tú lo quieres? por supuesto vale